Venimos ya a lo largo de estos últimos días haciendo este tipo de manifestaciones por el hecho de que estamos en paritaria, no estamos consiguiendo el objetivo que queremos lograr con el salario, lo están ofreciendo, en primera instancia nos ofrecieron un 25% en cuotas, eso fue rechazado, a lo largo de los días se fue extendiendo esto, nos aplicaron la conciliación obligatoria, en este momento, en el día de la fecha, se terminan los primeros 15 días de conciliación obligatoria, legalmente ya nos han aplicado 5 días más, sería para la semana que viene, y la única mejora que hemos conseguido con respecto a la propuesta inicial, es que llegaron a un 30% en cuotas, la última pagadera el año que viene, entonces eso ha sido rechazado, y estamos haciendo esta manifestación y asamblea informativa en las puertas de fábrica, por el hecho de que, para que la gente nos acompañe, entonces, aquí venimos, vamos a estar hasta la hora de ingreso y egreso de la gente, para hacer asamblea informativa y a ver si los compañeros nos apoyan, el espíritu de los compañeros está, lo que pasa es que tiene muy mucha presión. Prochero, ¿qué es lo que está pidiendo el sindicato? ¿Cuál es la pretensión de aumento salarial que ustedes han planteado? Nosotros estamos pretendiendo llegar a un básico de 8.500 pesos, pero estamos lejos con la propuesta de las empresas, así que vamos a ver qué pasa y sucede el martes de la semana que viene, tenemos una nueva audiencia a nivel nacional, y ahí veremos cómo se va planteando este tema.